Con orgullo, asumimos el compromiso de gobernar Cadereyta. Es por ello que tomamos decisiones que contribuyen al progreso de nuestra ciudad. Hemos actuado con honradez y transparencia, porque los jimenenses se merecen un gobierno cercano, un trato digno y una administración que cumpla. Una de nuestras prioridades ha sido rehabilitar las calles, tanto en el primer cuadro de la ciudad como en las áreas rurales. Se iniciaron obras de construcción en naulas y la casa de día del adulto mayor. Avenidas y bulevares iluminados, unidades nuevas para la recolección de basura, limpieza en parques y arroyos. Aún falta mucho por hacer, estamos trabajando y vamos a rescatar Cadereyta.